Cuando ya se la acaban los respiradores Foto, 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 foto Cuando ya se la acaban Perdón, perdón, aquí, aquí Ya, perro, te calmas Te calmas, te calmas Agámosle, uno Uno, dos Uno, dos, ya Ay, güey, y la lancha Ta madre Pero solicito otro Ok, ok Aunque lleven a ver Plan Por eso es que las que salió Es la que solicité WTF las explosiones Uy, este man es muy tóxico Plan está peleando a puño Y de repente va Sí, güey, porque es malo entonces Lo pone con sus puños Sí, güey, es malo Es malísimo, güey Su pinche madre En plan en el agua Tanto que Tengo un pulmón buenísimo Tengo un pulmón buenísimo En plan que tiene muy buena respiración Mi merga, güey De hecho eso se hace con Alá, güey, medio Pulmonando más Seguido, seguido Pues uno mejora eso Pero, pues Estando estos filtros Bro, qué pedo Qué pedo Con Como lo maté en la avioneta, güey En plan le pegó un misil En plan no dejé que No dejé ni que se cargara En plan guiado En plan le Se lo tiré Y yo dije, bueno Te voy a pegar segurísimo Porque estoy calculando Pum, le pegué Y después lo cogí con la minigun Lo maté en la cabeza Y aparte le destruí la avioneta Güey, eso fue Demasiado épico, güey En plan en dos segundos Sí, güey, yo vi De hecho De hecho grabé varias cosas Y quedaron Bro, usted con la Usted con la negra Y yo con la blanca RON Escuche el pito de eso, güey Escuche Escuche, güey La mía es La mía es La mía es la que está enfrente Espere Solo voy a agarrar esto Vamos RON 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 ¿Cómo es? ¿Dónde está la suya? La mía está aquí Véala Ah, no, esa es Ah, sí Es la misma, güey Sí, es la misma Para que la solicite, güey Vamos Venga, vamos juntos Vamos juntos En plan tomamos fotos Toma fotos Toma fotos Bro, hay una manera De quitar la interfaz del mapa En plan quitar La interfaz para tomar las fotos Así en plan ¿Sí? ¿Cómo? ¿Con qué teclas? ¿Cómo así? ¿Cuál inter... O sea, para quitar el mapa? ¿En plan como quitar el mapa? Sí, sí, sí Sí, se puede decir, güey Es de ajustes ¿Cómo, güey? Ah, es de ajustes Ah, sí Yo he visto, yo he visto En plan para tomar fotos, güey Están, wow Volando los dos Ah, ah Bro, yo en San Andrés Andé en una moto de estas Güey, esta mierda Salta mucho, güey En plan Vega durísimo Contra las olas No, güey, güey Güey, yo no sé Si es que Si es que Si es que yo qué sé Si es que era por lo pesado Que Güey, pero yo manejaba Esta cosa súper bien, güey En plan En plan Giraba en plan así En plan el tipo que me Que me O sea, en plan Como quien dice el guía El que me estaba diciendo Por dónde meterme y eso Me dijo ¿Usted sabe manejar moto? Yo le dije Sí O sea, en plan moto y carro En plan normal Y yo le dije Sí A la justa de la guerra comercial No te voy a llevar Por la tentación, güey No, no, no Lo sé, lo sé Bro, bro Aquí, 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 aquí Aquí, venga, venga Aquí, aquí, aquí Venga, aquí mismo Porque entonces Después se hace muy hondo, güey Güey, la cosa es que se hace hondo Ah, pero es que usted no tiene Solo tiene dos filtros, ¿no? Sí, güey Bueno, igual no Es suficiente Dos Vamos Vamos A la agua, a la agua De una 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 Yo veo todo como un círculo negro Yo también, pero Lo veo a usted Subir y bajar, subir Y bajar, subir Y bajar Whatafuck Usted se te retransporta Yo sí lo veo normal, güey Antes de ser por internet De pronto, no sé Un plan lo veo Que baja más rap No mames Ya me pararon Bro Güey No 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 No, güey No se hace poder aquí ¿Qué pido? ¿Ya? ¿Ya me morí? ¿Cuántos compro? ¿Qué pido? ¿Dos? Pero güey Apenas si yo he gastado uno O sea, apenas Estoy gastando uno Es para Le voy a mostrar Le voy a mostrar Un video Cómo se me gastan En plan La velocidad En la que se me gasta Ok, ok Es que O sea, ahí sigue No, güey Se me gasta mi Ah, ahora sí Ahora sí Se me Ahora sí me aparece En plan Como debe ser Ahora sí Ahora sí Ahora sí Es que estaba respirando Como mi Como con mi respiración Normal Pero entonces What the fuck Usted no la activó No mames La lavadora La lavadora La lavadora ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo importante No lo que quiero es que amanezca Para poder así Ver más Ahora el mar Ah, usted le aparece abajo a la A mí no me aparece eso A mí me aparece mi respiración En plan normal ¿Por? Lo meto Sí, o sea, lo estoy viendo, bro, lo estoy viendo Miren, en plan, miren cómo me aparece a mí A mí me aparece acá Que se le está consumiendo esa respiración Pero acá no me aparece nada No les hable de lo chulo Porque yo tengo configurado el WhatsApp en plan Los aquí, en plan para que apareciera Que, o sea, en plan Para que aparezca que yo vi el mensaje Tiene que aparecer en plan O sea, yo tengo que responderle el mensaje Exacto Ay, qué pedo Ah, entonces no se está usando No, güey, pero no sé Qué pedo, no entiendo Un dale a la M ¿A la E? A ver M, 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 M M, inventario Estilo Snacks Accesarios Ajá Accesarios Equipo Equipo respirador Me aparece Ah, desactivar No, me parece desactivar O sea, como si lo tuviera activado Ah, ya me apareció, ya me apareció, ya me apareció Oh, güey Ya, 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 ya Ahora sí, ahora sí, ahora sí Lo espero aquí Tenía que como activar Tenía que como desactivarlo y activarlo Ya voy, ya voy Voy en su moto, eh Eh, espere que ahora sí le tengo que ir a echar el El soflán a esta cosa Llévalo Ay, me saliendo ganas de orinar Tomate, yo vuelvo, bro Yo también voy a orinar Tienes 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 ¿Sabía que lo sacó? No va a ver Ya me hable uno No va a ver De pronto No sé A la bro Cuando tenga mis Que cuando tenga mis ¿Cómo se dice? Mi Razer En plan voy a ir a poder Echarle agua a la lavadora Y en plan La oral con usted En plan Multifacético A la hoy me eche un desodorante Nuevo Y a la Está bueno ¿Qué marca? Axe O sea De la misma marca Pero diferente En plan Diferente O modelo Por decirlo así Claro Güey me está Habliendo un pulmón A la Verga Verga güey Me está Uy Lle un montón ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Por qué me duele tanto? Verga güey ¿Qué pedo? Va a aprovechar Y va a llevar La mercancía Esa de batalla comercial Ok 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 Pero igual Ya mismo La triunfó Claro Es que con la opresora Es No güey No es con la opresora Es un carrito Ah ok Eh Ala ¿Qué le iba a decir? Ah que Milena Otra cosa que le iba a decir ¿Qué le iba a decir? ¿Qué le iba a decir? ¿Qué le iba a decir bro? Güey güey una pregunta Díganme bro Usted ahorita El otro día Que se fue a quedar Donde Milena En plan ¿En cuál cuarto durmió? ¿El que era mío? ¿Se acuerda que usted Al principio Al principio dormía En el cuarto O sea en plan Usted entra a la casa Y está en los dos cuartos A la derecha Y a la izquierda O sea ¿El que se ve la piscina O cuál? No Al que no se ve la piscina En plan Ahí El otro Ajá ¿Se acuerda? Usted al principio dormía En ese ¿Cierto? Sí Bueno pues Ahí está durmiendo Juan Diego con Carlos Mario Y en el otro Milena Y ella se la Se mete los dedos En el lavado Y ¿Usted vio cosas mías? Vi el cosito Ese en plan Que Que usted tenía En plan ¿Cómo lo explico? El que Ah puta madre O sea El que usted colocaba En la puerta Como de un equipo De no sé ¿Qué güey? No sé ¿Qué será eso? Como de básquet De básquet Bueno de De béisbol O algo así güey ¿Solo eso? Pues es que Yo no me acuerdo Mucho Qué cosas Qué otras cosas Tenía usted Bueno nos vemos Ahí en el ¿En dónde nos vemos? En el mar En el mar En el mar En el mar Literalmente Todo es mar Güey O sea en plan ¿En qué parte De mar Bueno Te llevo a usted Pues Te llevo a usted O sea Nos vemos En la ruta En el parque Diversiones Pues Ok Así sí Yo soy súper cerca ¿Dónde que puedo Llegar así? En plan ¡Ahhh! 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 Es muy pesada güey No mames ¿Verdad? Demasiado güey Es que ¿Por qué se ríen? ¿Por qué se ríen? ¡Pero explíquame por qué se ríen? What the fuck Qué asco Literal Qué asco güey A ver cuánto me cobran Por tirar mi Kuruma al agua ¡Halo! ¡Virgo! Güey Qué rico güey A ver No arriba Perro Ya le contigo Las snacks No aquí no es Estilo Accesorios Respirador Muna Eso Emmm ¿Qué iba a hacer como así? Iba a llamar a Mars Mutual Y Quiero hacer algo bro con usted En plan Usted subió en mi carro pues ¿Qué? Contesta pinche Mars Mutual ¡Ahhh! Ah puta madre ¿Cómo es mi auto güey? Ya contesto No 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 me recojan No me recojan En plan Güey pero vamos a ir al mar En plan no venga en barco ni nada Sí güey Vamos a ir al mar Pero en plan Aprochemos Pro ¿Seré capaz de subirme al helicóptero? Ok ok ¿Seré capaz de subirme al helicóptero en plan si usted lo baja bastante? No creo ¿no? No ¿Cómo así? En plan si usted lo coloca en el agua Ah ¿Yo podría subirme? Yo creo Sí sí Yo creo que sí ¿Será? Creo Sí Sí Pero me subo a esta rampa Si me subo a esta rampa Sí Sí me deja Ahora eso sería muy épico En plan Recogida Recogida Invíteme a su Este Securos Locks Mierda Me espere que me está Sonando el audífono Tú 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 Que se me descarga Verdad Pero lo conecto Y ya Bro Eso no tiene manera en plan de estar conectados En plan No sé O sea en plan siempre O sea en plan si yo quiero tenerlos conectados ¿Cómo así? No se puede O sea en plan no de forma inalámbrica Sino de vez en cuando en plan que yo diga Me va a O que los tenga descargados Y en plan quiera jugar ya O algo así No sé Pues estos razers que yo tengo no Pero pues si quiero los conecto nada más y ya Porque si yo el segundo jugo De repente se cayó What the fuck En plan estaba En plan estaba super En plan así de que estable En plan de que yo a la verga Ni se mueve un poquitico Güey Cuando No dames Pero sacaron fue ya A usted A mí Espere Le doy en plan a aparecer por aquí cerca Ah no 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 Va a aparecer en mi apartamento A la verga Me va a darle verga Perro A la verga Perro Ay que mierda ¿Por qué me estás sacando? ¿Qué pedo? Esto la verdad Compré un barquito Uy Está doliendo mucho el Alón Yatecito para los dos En plan Malle Un chiquitico Broma A yo no le gustan los juegos O sea si le gusta jugar Pero en plan Como Jugar Así como una persona Normal Así como Así que usted Que la Shh ¡Voy! Uy Rieron Embarajada Uy 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 Embarajada Por gorda Por gorda La mira ya me he hecho ¿De cuál le he hecho? ¿El morado? ¿De cuál le he hecho? ¿El rosadito? ¿Y también los de jabón? Mira, mira. Yo lo mismo, ¿cuál le he echado? Yo le dije que el soflar. ¿Eso soflar? ¿Eso soflar? ¿Que no le he hecho? ¿Ah? ¿Usted no quiere ahora? Pero escuchemos que no quiere. Le dije que el soflar. ¡Lea! ¡Lea! ¿Qué es porque usted no ha hecho soflar? ¿De qué es porque usted no ha hecho eso? ¿Eso es jabón? ¿Lea? ¿Lea? ¿Cómo si le dedica tiempo a leer otras cosas? Pero sí no dice soflar. Pero dice soflar. ¿Te supone, Camila? ¿Me acuerdas con la hora y me acuerdas? ¿Te supone? Porque no puedo dar tratamiento para las cosas más difíciles. Porque siempre que la cosa esa, la lavadora, ha estado... En eso es lo que usted está fallando. Que usted no pasa tiempo a leer para las cosas más importantes. Y también para las que no. Ahí sí le saca tiempo a leer. ¿Cierto? ¿Ves? Cuando uno le mande a hacer algo, asegúrese. Lea. Lea. Lo escuché todito, bebé. Pero... Siempre que usted me ha dicho, sacame lo que le echa la lavadora en 14. Siempre le echa a ver de esa cosa rosada. Me va a decir que no. El tipo desafía a la jefe. Uy, ¿qué pasó con lo de ir con la lanchita, wey? Ok, yo voy a ir al pleno nocturno a venderlo y ya. Sí, ok, ok. Yo también voy a ir por el... Es que no tengo nada tampoco. No me voy a vender algo. Voy a vender, wey. Sí, me duermo. Ok. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!